El país, oye, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Saquearlo? Coño, eso no es robo, no, eso no es corrupción ¡Juego ladronado! Creo que es un cobarde, haqueroso Un general, general, ya mencionamos al general Hatton, al general Santiago y Santiago, al general Bencome Candelier, al general Florentino y Florentino Pero hay un general, que ese no lo quiere tocar, ese era jefe de la dirección de droga en cuanto a la finanza, cuando estaba Hipólito Mejía Pero ahora es jefe del cuerpo de ayudantes del vicepresidente de la república, y se llama general Noble Espejo ¡Droga! ¡Coño! ¡Pendejo! ¡Entrégalo! Igual que a Luis Manuel Bonetti que lo tiene ahí, el del escogido Esa que le vendiste a toda la empresa de corde del país Ya está bueno de aguantarle vaina a Leonelito este Este delincuente Es un delincuente ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y Vito Castillo dando tumbo ahí, que es demasiado general, que hay que hablar, claro Oye, pero si la droga la tienes tú ahí en el palacio, mujer presidente Que proteja todos los narcos y hace negocio con ellos y duerme con ellos Aquí yo tengo en mi poder, donde está Leonelito Fernández haciendo negocio con Solano Guzmán Dieciocho obras tengo aquí Aquí lo tengo en la foto, donde él durmió ahí en Puerto Plata Porque a él lo que más le gusta de la historia es la batalla de Palo Hincado Ese que viene para acá, ese que nos trajo los muertos abriéndonos las compuertas Ese que nos acabó con la zona franca Eso que envenenan los niños, como la leche del desayuno escolar Desde los tiempos de Alejandrina Germán y de la Lija Cardona de Melo Que en Cotuí envenenaron 81 niños Y usted sabe lo que hacen esos ladrones En el año de Tito Pallía Después que lo intoxican y lo envenenan Siguen presentando la misma cantidad de ración Por ejemplo dicen, 500 ración Como los padres, por pobres que sean, dicen no beban nada Mis hijos en el colegio Ellos siguen presentándolo y la cobran Como hicieron, como está haciendo Leonelito la carretera que ya está hecha Como el puente de la lava que está hecho Como la remodelación del detalle de Cibao que está hecha ya ¿Qué es lo que le van a hacer ahora? ¿A ponerle un bombillo? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo mismo hay que la veja que hay obra pública Lo mismo hay que pintar el calco urbano Y ya está pintado y los farolitos están puestos ¿Por qué diablos pueden asigurar en el presupuesto? De este delincuente que está ahí De este campano del narcotráfico Que anda con ellos, que está en sociedad con ellos Esa suprema asquerosa Miren esta sentencia, la tengo aquí en mi poder Para quien la quiera ver Cualquier abogado que quiera verla Después que se sientan una jurisprudencia Vienen y la tuercen de manera de favorecer este delincuente Este país se jodió Nosotros estamos en manos de un desarmado De un clan de ladrones Que le agarran la pata y cabra al presidente de la república Y que viene para acá Usted verá que el abucheo lo va Sobre este tipo Porque nadie lo quiere Pero no es como él dice Es el pueblo que está harto de ti ya Estamos harto de ti Y de todo esta vagabunda Nunca se había visto un presidente metiéndote en este país en camisa de once varas Diga, buscando lío Con vainas que tú no tienes que ver Déjale eso a los americanos Y a los europeos A los ricos No te metes en eso Estúpido Porque es un estúpido Él cree que es una gran vaina Debe tener Un zurullo en la silla turca debe tener la cabeza Porque yo no sé lo que sea Parece que los chulos Le han dicho que él es una vaina Un estúpido No conoce la política internacional Y es jefe de la política Él no sabía Él dijo A Honduras Que le cierre el tratado de libre comercio Cuando hay una cláusula que dice Que por aspecto político No se puede meterlo con nosotros Él no sabía eso Y él lo firmó Porque lo que está Es coger Hacer orgías para allá Para Punta Cana Y andar con tu estronaco Y quedando en la torre Antiemar Y cazos y vainas Y hablando en búsquedas Y depredando el país Y empeñando el país Ahora nos vamos a joder Oigan bien Si Chávez no nos manda el petróleo Y nosotros sin cuarto Y esta gente hablando en búsquedas Vamos a mandar carretillas Vamos a tener que parar los vehículos No vamos a tener gas No vamos a pasar frío Porque no somos países fríos Porque hasta el gas No lo corta Por el mal manejo De la política exterior Un hombre que está echando un pleto Contra un imperio De Chávez Y este se ha metido en el medio Un hombre que no razona Es un problema grande Eso es este país No vamos a tener que parar los vehículos